Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tú me inspiras amigo con esa bella sonrisa todas las mañanas. Y la que también me pone de muy buen humor es nuestra querida vidente Isabela Cid y está listísima ya para revelarnos lo que dice nuestro signo zodiacal. Vamos contigo. Hola amigos de nuestro día, vamos a ver qué les separa a los astros el día de hoy. Vámonos con Arias. Bueno mi Arias, empezamos con el pie derecho, chequea la sexualidad abierto. Hoy es día de apapacho, de felicidad, de amor. Todo lo que tú quieras hoy lo puedes conseguir a base de apapacho. Económicamente te voy a ver un poquito deprimido por el dinero. Deja que fluya, no te me angusties. Vámonos con Tauro. Amistades nuevas que van a llegar para ti mi Tauro y eso me gusta porque vas a conocer gente. De repente el Tauro se me aísla, pero hoy es día de conocer. Y esa gente también va a ser productiva para ti y eso te va a causar muy buena sensación. Económicamente estable. Vámonos con Géminis. Una caída física tenemos mi Geminiano. Vamos a cuidar mucho rodillas, sopios, porque te me vas a caer, te me vas a lastimar. Vamos a cuidar mucho esa parte. Económicamente te voy a ver juntando dinero para algo y eso me gusta porque el dinero va a fluir esta vez mucho mejor para ti. Vámonos con Cáncer. Un cambio de casa o una remodelación de ella, mi Cáncer. O te cambias o mueves móviles. Eso es muy bueno. Hay que mover móviles porque hay que generar otra energía. Y cuando hagas ese movimiento pon una veladora violeta para que transmute tu energía. Emocionalmente te voy a ver charlando mucho con tu pareja y eso va a ayudar para que crezca más esa relación. Vámonos con mi Leo tan sexual. Tenemos la parte del dinero muy bien aspectado. Tienes el hace pentáculos, juegos de azar. Todo lo que tú quieras el día de hoy, manejame juegos de azar, pide dinero prestado. Toda la parte económica va a llegar para ti inesperado. El trabajo muy bien aspectado y emocionalmente estable. Vámonos con Virgo. El Virgo tiene aquí una carta muy buena que es sueños, ilusiones que va a poder alcanzar. Y eso me gusta. Todo lo que has querido hoy lo vas a poder lograr. Entonces toca puertas, no tengas miedo porque Dios está contigo y económicamente estable. Vámonos con Libra. ¿Qué pasó con esas depresiones, mi hermosa Libra? Te voy a ver muy deprimido, muy decaído. Como que las cosas no están fluyendo para ti. Deja que fluya. Vístete de blanco para que brilles y eso te va a ayudar muchísimo. Vámonos con el escorpión. El corazón apuyalado de mi escorpión. Lo voy a ver un poco deprimido, como que le van a dar un gancho en el corazón. No nada más emocionalmente con pareja. No puede ser con hijo, puede ser con alguna amistad. Pero viene una traición para ti. Vámonos con Sagitario. Una propuesta de trabajo muy bien plantada. Y eso te va a ayudar mucho a tu economía porque has estado esperándolo que ya te llegó. Emocionalmente te voy a ver un poquito lejos de tu pareja. Y si no hay pareja, no va a haber pareja. Vámonos con Capricornio. Tenemos aquí la carta del ermitaño. El Capricornio va a querer no hablar, no decir, no hacer. Sin embargo, lo voy a ver creando en su yo interno cosas nuevas que le van a generar mayor economía. Emocionalmente te voy a ver estable. Vámonos con Acuario. La salud está pegando la Acuario el día de hoy. Nos vamos a relajarnos. De repente los negros no nos dejan crecer. Vamos a estar tranquilos. Vamos a cuidar mucho riñón. Vamos a cuidar mucho estómago porque por ahí vamos a estar muy mal y emocionalmente estable. Vámonos con el Pisces. El Pisces tiene una carta extraordinaria que es el Sol. Esto indica que el día de hoy comprometete Pisces. Si no estás casado, es momento de que pidan tu marito y te me cases porque te voy a ver compromiso, pero de felicidad. Los amo. La paz les doy. En paz estoy. Hasta la próxima. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.